El 3 está allá arriba, está a salvo, tú no Uh, no, es lo que les decía, es lo que les decía Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack Después de esta pasada maravilla estamos nuevamente en Subnautica Bien, vamos a ir primero con nuestro Simut El otro Simut, el 3, ¿dónde está el 3? Tendría que estar cerquita de aquí No me digas si también desapareció, no me digas eso Ah, no, aquí está, ay, eso está Bueno, el chiste es que me comenta que tengo que tener un traje especial Para poder ir en esa parte de, de este, ¿cómo se dice? Para poder entrar en ese tipo de aguas, ¿no? El problema es que pues yo no tengo ese traje Pero, siempre ayudando como de costumbre Eh, el traje se encuentra por donde están los de bulbos Los bulbos azules donde encontramos a la vea tan fantasma Entonces tenemos que encontrar como una cajita, algo así Bueno, no, o sea, no es una caja Bueno, sí, pero está dentro de otro lado Entonces tenemos que ir para allá Vamos a ir y cuando, bueno, cuando llegue a esa parte de los bulbos Nos veremos A ver Vamos a tener que ir para allá Pero no quiero que me trabe en el guarache Entonces esconderlo Para que no me Me rompan esto A ver, ¿dónde entramos? Ah, por ahí Vamos, rápido Es que la verdad no me di cuenta Que 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 perdimos Voy a ahogarme Este Creo que yo lo habíamos agarrado Y aquí es donde dicen que se encuentra En la caja No me da bien en chama Queda traje de O sea, reforzado Perfecto Vamos Esa era Esa era lo que queríamos Pero ¿Cómo se? Me estanteo muy feo ¿Qué era por ahí? No Dios Ah, no No, 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 no Este, a ver Piensa, piensa Tal vez tienes algo de tiempo para Poder Venir Si veníamos de estos, ¿no? No ¿Rayos? No quiero morir Ok, bueno Juguita Tienes que pensar Piensa rápido Piensa rápido ¿Pieres de acá? No Ahí está, ahí está Cor, 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 cor Bueno, nada En este caso Me desorienté Muy feo Espera si cae Aquí está la luz Aquí está Nuestro Ahora sí Regresamos a casa Vean La casa está A mil cuatrocientos veinticuatro Metros Entonces Más o menos Para que se hagan la idea Por si ustedes no lo encontraron ¡Ay Dios! Está de este lado Así que Nos vemos cuando llegue De nuevo allá ¿Qué es esto? Fragmento de puente Cyclops Bien ¡Oh! Ya tenemos para eso Sí, sí, sí Estuvo bien Que venimos por esto Ya tenemos Varias cosillas Pero Ahorita Nos tenemos que concentrar En la zona En la que estábamos Ahora amigos Ir al lugar De setas Luego a lo de Bulbus Y en lo de Bulbus Encontrar en el traje E igual Pueden encontrar Varias cosas De Cyclops Un, dos Y dos De titanio Ahí está Traje de buceo Reforzado Perfecto No lo equipamos Y dejamos Aparte En la taquilla Pues esto Que ya Ahora sí Vamos a ir Con nuestro Sim Bueno Con nuestro Sim Por el Prown Así que Nos vemos allá 700 metros Y ahí está Vamos Bajamos Porque ya Ah, perfecto Ya no Ya me muero ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se puede que Te hagas el traje ¿No? Traje de buceo Reforzado Guantes Guantes De fibra sintética Pesados Que proporcionan Protección Y mayor resistencia A las temperaturas Extremas Oh Pero eso hace daño De por sí Ok Entonces ¿Cómo rayos? Hago eso ¿Cómo rayos se agarra esas cosas? A ver Tengo una idea Vamos a cambiarnos Ahí está Y Vamos a Los módulos Desequipar Los metemos Y en teoría Ya podemos agarrar Bien Se supone que Ya se podría Ah Es un leviatán Eso es lo que está Ah Se los Está trabando El guarache No manches Pues no queremos Ser las enemigos Hay más de estas 200 metros Bajamos Todavía 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 Sí Ok Y tío Tenemos que cambiar a ese brazo Ay Dios mío Ay Dios mío Corre 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 No quiero perder Esto por favor No Yo creo que vamos A taladrar Nickel y ya Nos vamos A ver como le hago Para huir De aquí Pero ya después Vendremos Con Con Más 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 calma Tenemos que correr Tenemos que correr Ahí está Ahí estás Ahí estás Corre Corre Bueno Nada Nada como Loco Que es acochinado No quiero que te Deje inutilizado Como mi Antiguo Simot No sé Que seas Pero No me agradas Casi casi Que pudimos Haber llegado Hasta arriba Pero Pero no quiero Arriesgarme Sí 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 Ahora Ahí estás Ahí estás Perro Tenemos que Huir Para allá Estoy guardando silencio Porque digo Si no No me No me Escucha Pero Si Que Al que No Escucha Se lo Me Disculpa Es que No Se me Dejo Traumado Ese Mono No sé Si se van Evitando Algo Pero No me Pude Ni Acercar Para Escanearlo Y vean Y vean La música Que ponen Bueno Escuchen La música Que ponen Como La cobre No Está allá Arriba Vamos No 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 Móvete 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 No importa Cómo salgas Ahorita Veniremos Por el Segundo No 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 se está Viendo No se está Viendo Lo Escuché Lo Escuché Lo Escuché Lo Escuché Lo Escuché No Ah ¿Qué es eso? Dios Yo Yo no Quería No Qué rayos Se puede Escanear Es que Vean Ahí está Esqueleto Antiguo Formas de vida Legendas Esqueleto Antiguo Fosilizado Tendré Tendré Que Venir Acá Otra Vez Otro Día Como Trepo Vamos Vamos Esperar Vamos Esperar Un poquito Más Y yo Creo que Ahí Le pegamos Ví Ví Que Esa Cosa Se Transportó No Dios Rayos Rayos Busca Tendré Un rico Dios Aguanta No me Importa Ahorita Tengo Cosas Más Importantes De las Cuales No Morir No Miren Otra vez Esa Esa Cochinada Esa Cochinada Ya me Vio Ya me Vio Me Están Viendo Mi Pregunta Es Cómo Lo hago Para que No me Maten No 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 Dios A ver Ven Calle No Que no Te toque Eso A ver A ver A ver Piensa 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 El 3 Está Allá Arriba Está Salvo Tú No No Es lo que Les decía Lo que Les decía Aquí Estás Aquí Estás Entra El Pramo Entra El Pramo Después Después Vemos Qué Onda Después Vemos Qué Onda Dios Cómo Escapó De Aquí Es que Me está Persiguiendo Bueno Casi Llego Ahí Casi Llego Ahí Es Más 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 Tengo Que Hacerlo De Una Buena Más 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 Ahora Bien Estamos subiendo Estamos No Otra vez No Déjame en paz Déjame en paz ¿Dónde? 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 ¿Dónde dejaron el Pramo? Mi Pramo Mi Pramo Mi Pramo Ahí está Ya te vi Ya te vi Ya te vi Tengo agua No tengo agua Voy a tener que ir rápido A la base Y volveré por ti Amigo No 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 Bien llegamos a la base, ah por no, el helper si está preocupado, aquí necesitamos hacer otra taquilla, al lado para meter las cosas, porque ya estoy haciendo un relajo otra vez, bueno la oranita si va a donde va la oranita, vamos a meter esto también por el momento y cristal, ah pues bueno amigos espero les haya gustado el capítulo y la verdad para mi fue bastante tenso, espero que todavía estés vivo amigo prom, porque ya es buen contenido y me costaste mucho, entonces de verdad si lo espero, espero si les haya gustado, yo soy Jack, recuerden darle like, compartir, suscribirse, pues si les ha gustado comenten que les haya gustado y bueno amigos que estén de maravilla, adiós. chau 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 ¡Gracias!